Durante la madrugada, dos sujetos en una camioneta llegaron rápidamente a la unidad médica Mario Rivas Sousa en el municipio de Guadalajara. Llevaban a una mujer para que paramédicos la atendieran, ya que le habían disparado. La mujer de 35 años de edad se encontró en el asiento del copiloto. La revisaron, pero se confirmó que ya no contaba con signos vitales. A decir de los paramédicos, había muerto luego de recibir un impacto de bala en el cráneo. Policías municipales llegaron al puesto de socorro para colocar un acordonamiento y hablar con los sujetos que acompañaban a la mujer. Ellos indicaron que otro sujeto los agredió para intentar despojarlos de la camioneta en calles de la colonia Jalisco. El personal médico de la Cruz Verde Mario Rivas Sousa, que está aquí sobre Periférico y Calcedo Independencia, reportan el arribo de un vehículo último modelo, el cual traía a bordo una femenina de aproximadamente 30 a 35 años, con heridas de arma de fuego ya oxisa. A la entrevista con la persona que lo trajo, caen unas contradicciones. Dice primeramente que lo quisieron asaltar. En otras versiones dice que escuchó unas detonaciones en la colonia de Jalisco, que es donde se encontraban y donde fue la agresión, y pues está cayendo en contradicciones. Los dos sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público, ya que cayeron en contradicciones. Agentes de la Fiscalía de Jalisco también llegaron al puesto de socorro, para averiguar más detalles sobre la muerte de esta mujer. Una intensa movilización policíaca se presentó minutos después de la medianoche, en la colonia fobista estadio en el municipio de Guadalajara. Todo se generó tras el reporte de que sujetos armados hacían detonaciones de arma de fuego. De manera alerta, policías resguardaban la zona y estaban en la búsqueda de un vehículo en color blanco, ya que se dijo era el que abordaban los sujetos armados. Elementos policíacos llegaron hasta la calle Nemocina, al cruce con la calle Patria y se colocaron a las afueras de un complejo de departamentos. Según testigos, ahí se habían escondido los sujetos. Sin embargo, luego de varios minutos, no se localizó algún indicio de detonación y tampoco se encontró a quienes se mencionaba en el reporte. Por ese motivo, las unidades se retiraron del lugar. A la unidad médica Las Águilas, en el municipio de Zapopan, fue llevado un joven que resultó herido por proyectil de arma de fuego. Sus amigos fueron quienes en un vehículo lo arribaron al puesto de socorro. Paramédicos rápidamente salieron para atender al joven de 25 años de edad, que presentaba un impacto de bala en una de sus piernas. Su estado de salud se consideró de regular a grave. Elementos policíacos llegaron al lugar para tomar conocimiento del hecho. Y el lesionado no quiso indicar dónde sufrió la agresión, ni el motivo, pero todo parecía indicar a que había participado en una riña, y ahí fue donde resultó herido. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna, Armando Parra.